Dos almas, dos cuerpos, dos hombres que se aman Van a ser expulsados del paraíso que les tocó vivir Ninguno de los dos es un guerrero que premió sus victorias con manseos Ninguno de los dos tiene riquezas para calmar la ira de sus jueces Ninguno de los dos es presidente, ninguno de los dos es un ministro Ninguno de los dos es un censor de sus propios anhelos mutilados Y siente... Ninguno de los dos es un censor de sus cobreras Ninguno de los dos es un censor de sus cobreras Gracias.